Al tormento de la tala de manglar no castigada, la pesca con trampa prohibida por ley pero no en hechos y los olvidos gubernamentales de los que son víctima de manera generalizada los habitantes de la zona rural costera, las poblaciones del Golfo de Guayaquil suman como nuevo enemigo a la delincuencia. Porque en estos tiempos, ni en la mar, ni en los esteros, ni en la ría, se haya paz. De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Espacios Acuáticos, cedidas a la defensa para esta investigación, a la fecha solo en Guayas se han oficiado 18 denuncias por robo en la zona acuática y tres intentos de asesinato. Además, ya hubo un crimen perpetrado. Es una constante el problema. El año pasado hubo 77 robos y en 2021 sumaron un total de 127. Todos estos de los que llegaron ya a Fiscalía, porque muchos afectados ni siquiera ofician la denuncia. Lo que más se llevan los ladrones son motores de embarcaciones. Y los que corren con menos suerte incluso perdieron sus embarcaciones. Hay un registro de nueve robadas en total en Guayas. De hecho, en 2022 se robaron 65 y en 2021 120 naves. Ella vio algunos asaltos para contarles. El 28 me mataron a mi hermano también aquí. Por el asalto en donde estábamos cogiendo cangrejos nosotros. Ahí se nos llevaban los motores nosotros. Los piratas roban los más de los días. Todos los piratas. Tienes aquí, más allá o más allá, pero de que roban, roban todos los días. En el asalto hay que te meten bala, te meten bala y tirate a boca abajo, te sacan el motor o te dejan tirado en agua. Los piratas que ya por varias ocasiones se nos han llevado muchos motores, a los socios, principalmente a mí, también dos veces me han robado. Entonces estábamos teniendo, estamos teniendo visitas de turistas, pero todo esto se está complicando porque se están asustando a la gente. Hay robo de motores, robo de embarcaciones, robo del mismo producto. Y como siempre, quieren ayudarnos, pues no hay personal, no tienen combustible. En Manglares Churute la situación es muy parecida. Hay 17 asociaciones de cangrejeros allí y pescadores que se sienten a la deriva, junto con otra decena que pertenece al Golfo de Guayaquil, en el sector de la isla Punae específicamente y de todos los territorios colindantes. Dicen que el olvido de la autoridad de seguridad es demoledor y que se sienten en completa indefensión. Por eso la defensa buscó a la dirección de espacios acuáticos. Pero a cambio nos ofrecieron un borroso video en el que el almirante Pablo Caicedo, director nacional de la entidad, habla con otro medio sobre el tema de la seguridad. Escúchenlo. La Armada del Ecuador tiene un plan para la vigilancia y control de todo el espacio marítimo muy bien diseñado, implementando una efectiva administración estatutaria en las capitanías de puerto. Y implementando un sistema de BTS, de control de tráfico marítimo, nosotros vamos a, ya cuando tengamos implementado este BTS, que va a estar casi listo en el mes de julio, nosotros tendremos una importante capacidad para identificar qué embarcación salió a una actividad ilícita de una alícita. Bien, gracias almirante por esa declaración. Aunque no hemos podido preguntarle personalmente cuántos agentes usted tiene en zona y cuáles son las acciones concretas, no solo planecitos, que él está tomando hoy para prevenir la delincuencia en esos sectores. Esperemos que algún día nos dé una entrevista real. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete al canal!